¿Qué se necesitan para hacer huevos de pascua? Y lo principal es el chocolate, dependiendo si me tenés chocolate si me amargo, chocolate blanco, chocolate con leche, chocolate saborizado, de frutilla, de color rosado, naranja, banana, limón, naranja, impresionante la variedad en chocolate. Y después lo que se necesita es desglacer, los moldecitos, sopresitas, florcitas de azúcar, diferentes clases de confites, de chocolate, de anís, de maní. Vamos viendo los moldes con distintos tamaños de huevos. Sí, es impresionante la variedad que hay. Hay de personajes infantiles, de conejitas, de gallinitas, bueno, los clásicos huevos y huevos gigantes. ¿La gente prefiere hacerlos en su casa que comprarlos porque estarán muy caros? Y hoy en día, sinceramente, conviene más uno ponerse a hacerlos, algo fácil y de paso jugar con los chicos también. Una diversión más para la casa. ¿Ya hay consultas y compras? Sí, bastante. Por suerte, vamos bien. ¿Cómo se rellena un huevo de pascua? Y lo clásico siempre son confites y algunas sopresitas. Y hay otras personas que le agregan alguna golosina, algunos bombones, algunos caramelos, chupetinas. ¿Por lo general son huecos? Sí, sí, la mayoría son huecos. Y después hay mucho que se está usando ahora el tema de paletitas de chocolate. Vienen paletitas en forma de conejo, de huevito, de variedad. Vienen paletitas en forma de conejo, de huevito, de huevito.